Oh, man. No está todo marcado. Eso significa respeto. Hace diez años, man, he estado viajando por la dimensión desconocida. Creí que al venir acá vería el camino para atrás, que no. Vaya que éramos inocentes, eh. Todo se ha ido, Cruzito. Ya no será así de nuevo. Que no me digas que ya no queda carnalismo dentro de ti, ese. ¿Tú crees que la hermandad muere como un pinche trago de tequila? Que te lo tomas, te quema, te hace sentir bien y ya. Y luego te queda la cruda y el resto de tu vida. Oh, shit. De vuelta a las andadas. La dieciséis en la hood. Así comenzamos. Jackmaster, diles. Somos bang, bang, vatos y camaradas. Trollando con las rocas en cada ranfla. Somos bang, bang, vatos y camaradas. Escupiendo balas en cada palabra. Bang, ole. Bang, bang, vatos y camaradas. Trollando con las rocas en cada ranfla. Somos bang, bang, vatos y camaradas. Escupiendo balas en cada palabra. Bang. Vamos saliendo grifos y pedos. De este lado somos meros meros. Por estas calles pasa suave. Súbete a la nave pero no le subas a los graves. Mejor cáele a este baile. Mejor mira, escucha y no hables. Que han llegado los criminales. Somos del Distrito Federal. Desde el Cerro de la Jusco. Pa' la ciudad de Aztlán. Un tatuaje de guerrero azteca. Tres puntos en la muñeca. Un pinche tres en la cabeza. Así mi raza siempre representa. El machete empieza a zumbar. Cuidado, compa, no te vayas a ensartar. Si traes bronca, cáele por acá. De este lado, puro gaza criminal. Ten cuidado al pasar. Camina firme y sin polvo levantar. Puro azteca, clan 47 empieza a sonar. Llegó a Aster. Somos bang, bang, vatos y camaradas. Trollando con las rocas en cada ranfla. Somos bang, bang, vatos y camaradas. Escupiendo balas en cada palabra. Bang, bang, vatos y camaradas. Trollando con las rocas en cada ranfla. Somos bang, bang, vatos y camaradas. Escupiendo balas en cada palabra. Bang, bang, dice. Han llegado los aztecas con los cholos a tu barrio. Sonando acapella o arriba del escenario. Somos los meros malos con pisola y machete en mano. Del otro lado el placazo pa' seguir representando. En este vecindario paseando. Loqueando desde tirando. Con las rocas conectando. Bien rapado con los lentes negros. Sacando los fileros para todos los culeros. No me mires que me en puto. Estilo rudo, no muy crudo. Y al que se me pone enfrente lo visto de luto. Alto. No me toquen, soy nervioso. Yo represento a todos los pinches locos. Hey, puto. En esta zona el azteca es quien controla. Lo represento en esta pinche rola. Pelones en los callejones. Con rocas y cartones. Con la muerte caminando a diario. Que me proteja mi rosario. Y si decides volver. Clic, clac. Lo matamos. Somos Somos BANG BANG VATOS Y CAMARADAS ROLANDO CON LAS ROCAS EN CADA RAMFLA Somos BANG BANG VATOS Y CAMARADAS ESCUPIENDO BALAS EN CADA PALABRA BANG YOLE BANG BANG VATOS Y CAMARADAS ROLANDO CON LAS ROCAS EN CADA RAMFLA Somos BANG BANG VATOS Y CAMARADAS ESCUPIENDO BALAS EN CADA PALABRA BANG YOLE Ey, ey, no te hagas pa' atrás, vato La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, vos Pues órale, aviéntate al ring y lánzate, carnal Eres un cabrón, arregla tus asuntos, vato ¡Cáele, puto!